En México el tema migratorio es muy complejo, al desarrollarse en él diversos tipos y flujos migratorios como son la migración de origen, tránsito, destino y retorno, según información de la Organización Internacional para los Migrantes. El Corredor Migratorio México-Estados Unidos es el más transitado del mundo, al ser Estados Unidos de América el principal destino de la migración mundial actualmente. Según los informes, datos publicados por la ONU, en Estados Unidos hay más de 50.661.149 migrantes, lo que supone un 15.42% de su población y los principales países de procedencia de la inmigración son México con un 22.68%, China con un 5.72% e India con un 5.25%. De una población de casi 57 millones de latinos en Estados Unidos, más del 63% es de origen mexicano, es decir, más de 36 millones de personas. La ola de migrantes que intenta ingresar a Estados Unidos tiene rostro mexicano. En los primeros cinco meses de este año 2022, del 1.017.951 migrantes detenidos por la patrulla fronteriza, el 37% son ciudadanos procedentes de México. Según los datos del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para el año 2017 existían 11.848.537 personas mexicanas viviendo fuera de México, siendo que 11.517.375 residían en Estados Unidos de América, lo que representa el 97.21% del total de las personas mexicanas que viven fuera del país. La Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación reportó que en este mismo año Estados Unidos registró a 167.064 con nacionales. El tema migratorio está intrínsecamente ligado a nuestro contexto de vida, tanto en contextos de movilidad regulares como irregulares. Los altos índices de migración irregular que se presentan en México, tanto de personas extranjeras en tránsito a Estados Unidos de América, como de mexicanos que aspiran llegar y vivir en ese país, hacen necesario una aproximación al tema migratorio que parte, que parta de la generación de una política pública que contemple la complejidad de la situación. La responsabilidad compartida de los países en nuestra región, pues, sobre todo, que tenga como base a los derechos humanos y el concepto de seguridad humana. Todas las personas migrantes comparten problemas derivados de la discriminación estructural, la violación de sus derechos humanos por parte de funcionarias y funcionarios de todos los niveles de gobierno. La violencia de grupos criminales, robos, secuestros, violaciones, trata de personas, las detenciones arbitrarias, la falta de acceso a servicios básicos como atención médica y acceso a la justicia, así como los pagos inferiores a los que reciben personas no migrantes por hacer el mismo trabajo, entre otros. Una de las causas de la migración en México tiene que ver con la pobreza. Esto hace que para muchas familias sea difícil mejorar sus condiciones de vida y se vean forzados a migrar internamente, cambiando de ciudad o irse del país de forma temporal o permanente. Durante muchos años ha parecido que México no tiene una política migratoria, es decir, el flujo migratorio de los mexicanos hacia principalmente Estados Unidos se ha dejado en las manos del mercado. Esto conviene a todo el mundo, menos a los que migran, por supuesto. Es un hecho que muchos políticos ven en los migrantes un botín y suspiran por el voto de esos mexicanos que viven en Estados Unidos. Y cómo no, si esos mexicanos votaran en las elecciones mexicanas, significaría más de 22 millones de votos contando a los nacidos en México que viven en Estados Unidos y a los nacidos en el país vecino, hijos de mexicanos que por ley también son mexicanos, pero no trabajan para el bienestar de ellos por las condiciones sociales en que viven en el extranjero. Pareciera que los que quieren allá como una población oculta que significa millones de dólares en remesas. Los migrantes mexicanos son el gran negocio político, comercial, económico y cultural y no se hace nada a cambio. Tenemos que cambiar esto, la cuarta transformación. Seguirá luchando por que la migración sea reconocida y se tenga los derechos laborales que deben gozar cualquier persona en el mundo. Primeramente, se trata de que los mexicanos no tengan que emigrar, pero ante la enorme relación que hay con Estados Unidos en este tema, se tiene que luchar por los derechos de los mexicanos que viven en Estados Unidos. Por eso, queremos informarles que el próximo día 13 de octubre vamos a realizar aquí en la Cámara de Senadores y con compañeros diputados federales. Hay un grupo importante de diputados federales migrantes encabezados por el diputado Mario Torres, diputado migrante de California. Hoy aquí tenemos el 13 de octubre vamos a realizar este foro de migrantes que se va a denominar los derechos políticos plenos de los mexicanos que viven en el exterior. 13 de octubre aquí en la Cámara de Senadores celebraremos este importante foro que busca que en México se impulse una política de inclusión para que se han tomado en cuenta los migrantes, no por una acción afirmativa del tribunal, sino por derechos, los derechos humanos, que los derechos humanos también son los derechos de la migración. Es un derecho humano el derecho a migrar. Por eso, ese derecho humano debe de ser reconocido en las leyes de México y debe de ser reconocido como parte de los derechos políticos de los mexicanos que viven en el exterior. Vamos a pedirle a la compañera Guadalupe Adabache, que fue diputada local en Zacatecas, diputada migrante y fue también diputada federal suplente de la legislatura, de la 64ta legislatura federal aquí en México. Adelante, Lupita. Muchas gracias, senador. Muy buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Guadalupe Adabache, como me dicen muchos, Lupita. Y sí, efectivamente, soy migrante zacatecana por más de 40 años en California. Le quiero agradecer aquí públicamente al senador porque ha sido uno de los senadores aliados para permitirnos darle voz a los migrantes. Los migrantes hemos sido rezagados, nuestros derechos han sido violados. Aunque las acciones afirmativas se han logrado, aún nos imponen a personas que residen aquí en México, cuando es una doble cachetada para nosotros, porque ninguna persona que reside en México comprende lo que caminamos los migrantes en Estados Unidos. Los migrantes tenemos otro tipo de cultura. Muchos de nosotros hablamos el español mucho, muchos de nosotros no hablamos español, pero México está aquí en mi corazón. Zacatecas está aquí en mi corazón. Quiero que, quiero mandarle un mensaje a todos los mexicanos que viven aquí, que los migrantes no nos daremos por vencidos. Seguiremos luchando por esos derechos que nos quitan y que nos violan y que nos enviolentan. Soy también consejera nacional de Morena y en este congreso de tres días también se enviolentaron nuestros derechos. Nos impusieron a alguien que no es migrante. Lo único que queremos es trabajar. Lo único que queremos es que se nos reconozcan nuestros derechos. No queremos venir a pelear. No queremos venir a tomar espacios. Lo único que queremos es venir a tomar los espacios que por derecho, por ser mexicanos, nos pertenecen. Por ello, agradezco a todos los mexicanos aliados aquí en México, porque yo sé que cada uno y una de ustedes tiene un migrante en Estados Unidos y nosotros también en Estados Unidos luchamos por derechos. Luchamos por los derechos migratorios que también en Estados Unidos nos aplastan y no nos quieren reconocer nuestros derechos. Por ello, necesitamos un mexicano migrante y no nomás como diputados migrantes. Necesitamos en todas las instancias de gobierno aquí en México, porque solamente un migrante comprende lo que nos pasa. Como los mexicanos en retorno vienen con sus niños que no hablan español y por no hablar español son discriminados, son rezagados. Vienen los niños ya de prepa y los mandan a sexto porque el proceso mexicano es muy diferente. Entonces, se sienten intimidados, nos sentimos discriminados. Por ello, nuevamente agradezco al senador por ser un gran aliado y también a la senadora Berta Carabeo, que también nos han aliado y son contados en los dedos. Néstora Salgado. Me faltan más, pero ahorita quiero agradecer a todos los senadores que nos apoyan y ellos saben quién. Y ahorita no quiero pasarme más tiempo, pero sí, me apasiona, discúlpenme, me apasiona hablar de los migrantes porque somos unos migrantes comprometidos. Pero para concluir, quiero agradecerte, senador, por llevar a cabo el 13 de octubre una lucha que los mexicanos migrantes hemos pedido y gracias que el senador Narro nos abrió las puertas para que el 13 de octubre hablemos de los derechos plenos de los mexicanos migrantes en el exterior. Y queremos invitarlos a todas las bases mexicanas migrantes, no nomás a las organizaciones y federaciones, sino a todos y todas para expresar nuestra voz, que muchos no tienen esta oportunidad que yo tengo. Muchas gracias. Thank you very much. Thank you, everybody. We appreciate it. Thank you. Es cuanto. Si nos permite, senador, tenemos algunas preguntas de parte de los compañeros de los medios. En primera instancia, le pregunta a Félix Muñiz de Punto Aéreo. Gracias. Gracias, senador. Bienvenida. Migrante, ¿verdad? O no sé cómo nombrarte. Pero vamos a dos temas, el asunto de los migrantes y luego uno en lo particular. Entonces, por la exposición que nos dan y que sobre todo tú nos has presentado, ¿podemos calificar la política migratoria como un fracaso? Porque se ve que el presidente se vanagloria de que ya son cada vez más miles de millones que llegan de remesas a ayudar al país de los migrantes. Y sin embargo, parece ser que no hay un reflejo equitativo en eso. Y si en un momento determinado le preguntaría a la compañera si es que estarían pensando en que también esas remesas, condicionarlas o reducirlas para que en dado caso les hagan caso. Y el otro tema para ti es, ¿han pedido tu renuncia o que pidas licencia para que se te investigue? Si nos puedes hacer un comentario. Gracias. Bueno, sobre la política migrante, pues creo que se han impulsado programas importantes de apoyo por el gobierno federal, Migrante Seguro, para que regresen los migrantes que están en Estados Unidos y retornen a sus comunidades, a sus municipios de origen con seguridad y con confianza. Se ha buscado combatir el gran problema que había de la corrupción y en el Instituto Nacional de Migración en la frontera fundamentalmente para el tema del trato a los migrantes. Y se ha buscado impulsar los refugios y los espacios para que la población migrante que va de tránsito en México también se le respete en los derechos humanos. Ha habido algunas dificultades que las hemos observado en Tapachula, en algunos lugares del país. En la frontera norte hay campamentos importantes, en Tijuana, en Reynosa, seguramente en Acuña, Piedras Negras, en Matamoros, de migrantes que buscan llegar a Estados Unidos y están buscando sus visas de perseguidos políticos o visas humanitarias o visas de turistas para poder pasar a Estados Unidos y no lo han logrado. Y entonces México los ha acogido, les ha ofrecido en algunos lugares hasta trabajo el gobierno mexicano y se les está atendiendo humanamente con todo lo posible. La segunda pregunta, bueno, pues entendemos que hay un panismo desesperado, que se están cayendo a pedazos todos sus argumentos y mentiras y eso no demuestra más que la desesperación de una estrategia que armaron ellos para tratar fundamentalmente de tumbar la elección de Tamaulipas. Resultó que los cables famosos son documentos falsos. Resultó que gran parte de la novela que han tratado de construir está basada en mentiras y en verdades a medias. Y entonces nosotros, yo en lo personal, las veces que me han convocado, yo no estoy como indiciado ni como imputado en la Fiscalía General de la República. Yo he ido como testigo a tratar de aportar elementos para que se investigue el asunto. Y he ido a la Comisión de Derechos Humanos a presentar una queja para que la Comisión de Derechos Humanos le dé seguimiento a esta investigación que lleva la Fiscalía General de la República y aparezcan con vida estas dos personas. Un marino y otra persona que fue marino porque fue dado de baja porque lo vincularon con el tema de la delincuencia. Ahora, una precisión en lo de los migrantes, porque te fuiste con los de Centroamérica, pero eso no me interesan. Me interesan los mexicanos, los que se van de México y por qué se siguen yendo los mexicanos. Si la política migratoria de este país ha fracasado. Sí quieren los dólares, pero parece ser que ni las visas les han conseguido, ni siquiera se pueden ir a trabajar allá sin ningún riesgo. Se tienen que seguir cruzando las fronteras con coyotes. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí en ese tema? Bueno, se está planteando por el Presidente de la República un nuevo acuerdo. Acuérdense que se planteó echar abajo el Plan Mérida que impulsó Felipe Calderón como parte de su estrategia de la guerra contra el narcotráfico y que ahora se está planteando el Acuerdo del Bicentenario que tiene que ver en todas las cosas con las visas laborales. Hoy, muchos mexicanos se van a Estados Unidos a través de visas temporales laborales. Muchos mexicanos se van a la... Ahorita hay muchos mexicanos en el Corte de la Manzana, en Washington, en varias ciudades de Estados Unidos. Entonces, se está buscando construir estas oportunidades y que los mexicanos migrantes que van a Estados Unidos ahora vayan en forma legal, ahora vayan en forma regular. Y con la plena protección de todos sus derechos. Andrea Becerril, de La Jornada. Buenas tardes, Senador. Yo le quiero preguntar por este esfuerzo que están haciendo los grupos de derecha, de esos que encabeza Claudio X. González, por frenar la reforma constitucional que permite ampliar el periodo del ejército en tareas de seguridad pública. Hoy vino aquí, vinieron varias organizaciones, estuvieron con integrantes del grupo plural y les distribuyeron un documento donde les dicen que confían en que el bloque de contención para esa reforma. Esa es una pregunta. Quiero saber su punto de vista, qué tan válido es esto. Y el otro es... Hoy, de nueva cuenta, la Senadora Lili Telles se refiere a usted de forma injuriosa. Hizo una acusación ahí temeraria basada en un supuesto testimonio periodístico que dice que hay una foto donde usted estaría con el ahora gobernador o con el próximo gobernador de... con el gobernador electo de Tamaulipat y un narcotraficante. Le quiero preguntar su opinión sobre esas dos cosas. Bueno, ya lo dijimos. Estos están nerviosos, están preocupados, están desesperados porque se les está cayendo su argumentación en contra del proceso electoral de Tamaulipas. La base fundamental del argumento de Tamaulipas es de que fue una narco campaña. Este es el argumento central. Entendemos que en esa comida Américo era todavía candidato y cuando hay un candidato pues hay comensales o gente que se para y pide una fotografía como ya lo aclaró el propio Américo Villarreal hoy a través de una carta que dirigió al periódico Universal. Entonces, no hay más que eso. O sea, en la reunión él no estuvo. Él al final pidió sacarse una fotografía con Américo y con los que estábamos ahí y pues se sacó la fotografía. Eso no es ningún indicio. De ningún delito. Yo entiendo que esta persona no tenía ninguna orden de aprehensión. Si existe alguna imputación sobre ella pues que vayan a la fiscalía a plantearlo. Pero no hay ningún dato. Todos los datos que ayer se publicaron sobre esas famosas transferencias pues resultó que son... que es un texto... que es un cable falso. O sea, no tiene ninguna razón de verdad. O sea, es toda esta argumentación que han querido armar para tratar de afectar a los millones, a los miles de tamaulipecos que fueron a votar por Morena y por Américo Villarreal con legitimidad a pesar de todas las presiones, a pesar de todo el hostigamiento, a pesar de todas las amenazas y de la campaña de Estado que se hizo el gobierno estatal. Oiga, ¿tiene, Lilita, algo personal contra ustedes la segunda vez que se mete de forma grosera o es parte de esta campaña de toda la oposición para golpear por donde sea el gobierno del presidente López Obrador? Yo creo que es parte del protagonismo de la compañera y de tratar de afectar a la Cuarta Transformación, al presidente de la República y a los que nos identificamos con el presidente y con este proyecto que está transformando y cambiando México. Pero, pues, son palabras que van y vienen. No tienen ningún sustento. Si ella tiene algo que decir, que vaya a la Fiscalía. Que vaya a la Fiscalía. Seguramente a Héctor Mauleón lo van a convocar en la Fiscalía y en su momento tendrá que aclarar de dónde sacó esos documentos falsos y de dónde sacó todos esos argumentos falsos que han teñido sus diferentes artículos que ha publicado en los medios de comunicación. Gracias, senador. Muchas gracias. No tendríamos más preguntas registradas, senador. Muchísimas gracias. Bien, bien, bien. Gracias. 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 Gracias.